hola buenos días feliz jueves santo encerrados pero no hay de otra hay que cuidarse voy a realizar paso a paso en la sopa paraguaya a la petrona esta es mi forma de crear y de hacer cada uno tiene su propia técnica y su forma de realizar yo lo voy a hacer así aquí tengo harina de maíz cebolla cruda 5 huevos queso paraguay choclo sal aceite leche cantidad necesaria estos son mis ingredientes y ahí está la bandeja en el cual voy a colocar después estos son los ingredientes para mi sopa esto que está acá y la cebolla voy a poner en la licuadora para que se triture y ya enseguida hacemos la preparación aquí licue esa es la consistencia que queda porque había puesto el queso el choclo la cebolla un poquito de leche y esto voy a integrar a la harina de maíz voy a integrar la harina de maíz jose carlos mirando desde allá aquí dejé hasta que toda la gota caiga y revolver 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 en este momento como ya revolví todo todos los ingredientes que había puesto ahora le voy a agregar un poquitito de en realidad una taza una taza de aceite una taza de aceite y vuelvo a revolver super bien integrando todos los ingredientes revolví todo ya integrado todos los ingredientes absolutamente todo a esta bandeja le puse un poquito de aceite que voy a esparcir por todas partes por todas partes voy a calentar el horno este mejunje este mejunje de mi sopa creada inventada porque yo le puse en vez de solamente harina de maíz también una lata de choclo se habían dado cuenta cierto entonces este mejunje voy a echar en mi bandeja voy a tirar en mi bandeja y luego ya al horno ahí introduje al horno entre 30 a 40 minutos y ya tenemos lista la sopa paraguaya a la petrona voy a dejar que se cocine y luego les muestro terminado ya está un abrazo aquí termine mi sopa fantástica se ve deliciosa hola que tal ahí esta mi sopa paraguaya a la petrona espero que les guste y que les sirva los la forma de elaboración la técnica y la receta un abrazo a todos y